Santos, Soyla y Natividad Ayala son tres artesanas salvadoreñas que se dedican a crear y dar vida a diferentes piezas de barro. Cada una de estas alfareras, originarias de Apastepeque, utilizan diferentes técnicas al momento de crear sus piezas. Este que yo aprendí hace ocho años, pero el taller lo empecé hace como unos seis o siete meses. A la venta estoy sacando tazas, platos, floreros, ollitas, cantaritos, sartenes, arroceras y azucareras, niñaturas que son las piezas pequeñitas, son las que más se venden. Este delicado proceso artesanal requiere de mucha precisión y destreza manual, cosa que Santos, Soyla y Natividad tienen claro. Ellas cuidan cada detalle desde la selección del barro hasta la comercialización de la pieza. Bueno, primeramente se saca lo que es el barro, se selecciona que no lleve tierra, porque se lleva tierra, tierra, el producto. Seguidamente se pone al sol. Después de eso, como yo no cuento con un molino para moler lo que es el barro, pues me toca aquí aporrearlo, darle con un palo, después colarlo. Después de eso, hacer las mezclas, este, que se pone al 50 de tierra y 50 de barro. Después de eso, se amasa, se deja reposar unos tres días para empezar a elaborar las piezas. Después va lo que es el de pastado, después va lo que es, este, el brillo de la pieza. Después del brillo de la pieza, este, va lo que es el secado y, por último, la quema. Ya, y listo para la venta. El barro es la fuente de ingresos para estas alfareras y sus familias. A pesar de la escasez de recursos, han sabido explotar su talento y con ello hacer crecer su producción, como es el caso de Zoila, quien cuenta con su propia marca de artesanías que comercializa en Hilo Vasco. Natividad, por su parte, trabaja piezas a base del barro negro y hace cada una de sus piezas de manera manual, ya que no cuenta con un torno, pero eso no es una limitante para que pueda crear preciosos comales. Si usted está interesado en comprar una de estas obras de arte, puede hacer sus pedidos a Natividad, Zoila o Santos a los teléfonos que aparecen en la descripción del video. Con imágenes e información de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensagrafica.com.